Hola mi gente, volvió otra vez aquí, no es camarín, contigo Vamos a ver Aquí estoy, eh, aquí está Ok, ok, ok Aquí está No puedo hacerlo, que se chocó tan duro Hola Hey, ¿qué pasa, calabaza? ¿Cómo estás? Aquí jugando con esta consola de radio, permíteme un tantito Ahí está, ok, ya tengo el logo correcto atrás Aquí estamos Muy bien, ¿cómo estás? Guapísimo el galán Ah, vaya, desde ahorita ya están llegando las flores, qué buena onda, gracias No, yo estoy muy bien, gracias a Dios Saludos acá desde la ciudad de los vientos, Chicago, Illinois Donde nos ha agarrado un tormentón De hecho se demoró el partido de los White Sox contra los Mariners de Seattle Y la verdad no sé ni por qué decidieron todavía llevar a cabo este partido Porque mira, si te fijaras, ahorita por la ventana está oscuro todo Yo estoy en Puerto Rico Ah, envidia de la buena De hecho, está en mi pack el desconocer Puerto Rico, eh Me encantaría conocer Puerto Rico Sí, porque yo digo, tú me dices, mira, si te asomas vas a perder Yo digo, pero si yo estoy acá, yo no estoy donde tú estás Ah, bueno, claro, tú estás en la isla del encanto Por algo le dicen así, ¿no? En la isla del encanto, ¿estás seguro? Aquí es la isla del desastre, aquí hay tantos problemas Ah, bueno, hay problemas donde quiera Hay problemas donde quiera, pero este, el clima de ustedes es fabuloso, sin lugar a dudas Ah, sí, mucho frío, gracias Mira, y te pregunto, ¿quién es Omar Ramos? Es que quería primero conocerte y luego, pues, después te hago tu entrevista del programa Pero quisiera saber, ¿quién es Omar Ramos? Bueno, este, pues, primero que nada, muchas gracias ¿Tu nombre completo es? Linoshka Maris Santana Cruz ¡Wow! Ok, lo dijiste muy rápido para mí Pero bueno, te voy a... Linoshka, Linoshka Ok, vale Pues, amiga, muchas gracias por este espacio que me permites aquí a través de esta plataforma virtual En las redes sociales Mi nombre es Omar Ramos Me dicen Omarcillo Me lo dicen por cariño Me lo dicen porque la gente sí me comenzó a decir aquí en la ciudad de Chicago Y, pues, así me identifico con las personas a las cuales yo me debo Que es la comunidad aquí de Chicago, las afueras Soy de origen mexicoamericano Y la razón por la cual soy mexicoamericano Mis papás son originarios de México, el estado de Michoacán Yo nací en California En la costa oeste de los Estados Unidos En un nido de campesinos Vengo de los sacrificios y no los privilegios Mis padres emigraron en la época de los 80 De México a California Para trabajar en las piscas Cosechando frutas y vegetales Eso fue mi crecimiento Cosechando, trabajando en la agricultura Y también criando gallinas y puercos Y chivos y vacas Ordeñando vacas y todo eso Entonces vengo de la veía de Rancho Y, pues, allá en California Crecí jugando béisbol Fue aficionado del béisbol De la güerita blanca, como dicen Hice mis estudios por allá Comunicaciones y demás Y se brindó una oportunidad De trabajar en las comunicaciones Aquí en la ciudad de Chicago Y me vine para acá Aquí he ejercido mi carrera En lo que es el periodismo Deportes, música Tengo un show Que corre de lunes a viernes De una de la tarde Siete de la noche Tiempo central, Chicago Que es como música del género urbano Es un género que conozco ya muy bien Porque fui de la primera De la primera época Cuando pegó fuerte por acá a Don Omar Y Luisini Andel Por acá en Chicago Éramos una estación que se llamaba La Calle Hace muchos años de eso Y también trabajo en una estación de radio Fines de semana, sábado por la noche De Regional Mexicano Y también narro lo que es El fútbol americano para los Chicago Bears El básquet para los Chicago Bulls Hago el Chicago Fire FC Que es nuestro equipo de la MLS Y también Si me ponen a lavar los baños aquí De la estación también lo hago Porque tengo experiencia en eso Ok, te pregunto Tú eres muy aficionado a los deportes Correcto Eres de casualidad locutor Sí Sí, claro A eso me dedico Ya me di cuenta Porque hablaste también No te he dejado ni hablar Así que No, no, créeme Que yo hablo más que tú Créeme Te tengo que dejar yo así hablar Sí, pues me dedico a eso Afortunadamente Me ha ido bien aquí en Chicago Gracias a Dios Y pues seguimos aquí comunicándonos Una de las cosas que la empresa ha pedido para conmigo es Comunicarme con los dos idiomas Tú sabes el Spanglish So when I'm on the radio I'm very bilingual I do the English stuff Y hago también la onda en español también Y repito que te pregunte Me imagino que tú no leíste ningún libreto ni nada Porque soltaste todo lo que eres tú Desde chiquito hasta ahora Acabo de poner todo Lo que me gustó fueron las gallinas Este, ¿qué más? El campo El campo Fue lo único que pude coger Pero me gustó la gallina Déjame decirte una cosa Déjame decirte una cosa La gente me pregunta cada rato ¿Qué es lo más difícil de trabajar en el campo? Hay muchas cosas Pero la pizca del durazno En junio, julio Es lo peor del mundo Especialmente allá en California Porque hace Sube la temperatura más de 100 grados Fahrenheit Y la verdad Por eso le tengo tanto aprecio, cariño Y respeto a la comunidad Inmigrante La gente que trabaja en el campo Porque no es trabajo fácil Esas frutas que llegan a la mesa de ustedes Que las compran en el supermercado Hay alguien que tuvo que cosechar eso Porque no se cosechan solas Esas frutas y esos vegetales Yo le tengo mucho aprecio y cariño Y respeto a la comunidad campesina Y se los digo con el corazón en la mano La verdad ¿Conoce mucha gente de la farándula? Sí, 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 sí Pues a través de los años trabajando En eso de las comunicaciones Me ha tocado conocer Desde Pitbull A Daddy Yankee A Don Omar Que les tengo un aprecio Muy grande A Ángel y Cris A Huicini Andes ¿En serio? Sí, yo fui el primer locutor En entrevistar a Huicini Andes En la radio Dame Si quieres Dame el teléfono de ellos Para comunicarme Porque a mí me encantaría No sé si tengas un número Pero déjame buscarlo No, no, no Eso no se hace Ellos te dieron una oportunidad No se la tumbe Pero me gustaría Yo estoy entrando a la farándula O sea, no sé si has visto Que estoy entrando en esto Porque es lo que me gusta Qué bueno Y sí, qué le ganas Necesitamos más mujeres Que se apoyaran a nuestras mujeres Que trabajan en esto, claro Ya yo he cogido A todas las personas De Enamorándonos Yo tengo más de 15 O 16 personas Que ya he entrevistado Ay, los extraño un montón Caray La verdad Este Al cast Al palco Enamorándonos USA Fíjate que se me brindó Una oportunidad De incursionar en esto De visitar De ser parte del palco A los finales de febrero Yo la verdad No sabía ni qué esperarme Miraba el show Ya tenía un ratito Viendo el show Porque el show Comienza aquí A las 7 de la noche Que de hecho Ya son las 7 con 11 Ya desguro que está comenzando Por ahí Por Unimás Y lo miraba Y se me decía Muy interesante la dinámica De hecho Había un chavo Que trabajaba conmigo Este Él era Era Porque ya no está Este Bueno, está vivo Pero ya no está trabajando Con nosotros Como ingeniero Nos ayudaba mucho Con las conexiones de radio En las promociones En las calles Entonces Él un día Fue las Creo que fue a trabajar Para hacer Una transmisión Para la radio En las audiciones Por acá En Chicago Para Enamorándonos USA Y fíjate que terminó Siendo uno de los Elegidos Seleccionados Se fue a Estar en el show Un tiempecito Regresó él Con una bonita experiencia De haber estado Pues en el palco También Y me dijo Omar Tú deberías Intentarlo Porque yo la verdad No he tenido La mejor suerte En la cuestión del amor Por muchas razones Pero bueno Fui Y este Tuve la oportunidad De convivir Con muchos de ellos Que les tengo un aprecio Gigantesco Porque se comportaron Súper bien Desde Daniel A Rupert Miguel Silva Nancy Gia ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Alexandria Que se comportó Súper chida conmigo Ronnie Ah, Ronnie Estimada Ronnie ¿Cómo no? La superchama La que me traía Para arriba y para abajo Pero este Muy linda persona Y logré conocer A su hijita También De hecho Tuvimos una fiesta Un convivio una vez Un fin de semana En el depa De Ronnie Donde pues Ella tiene una piscina Y una vista muy chida Así como A lo que es A la comunidad de Idorah Y la pasamos bastante bien La verdad Mi respeto Y estimo Y quiero mucho Los extraño ¿Cuál fue tu experiencia Más interesante Que has tenido Con algún artista? Gracias 3VT Mujer Ah De aquí Te pregunto La experiencia Han sido Han sido muchas Porque por ejemplo Cuando viene Prince Royce Aquí a Chicago Siempre Llega aquí a la radio Y nos ponemos a hablar Él me dice Y me habla sobre Pues Los cambios Que ha tenido en su vida Especialmente con su Forma de alimentarse Como si lo ven hoy en día En las redes sociales Él está fit O sea Está marcado Tiene músculos Y él no antes era así Entonces yo le hago preguntas Con respecto a la dieta Y todo eso Él me ha pasado unos consejos Y tips también Para mantener Tú sabes El peso de la pandemia Lo más controlado posible ¿Y quién más? Tú sabes Esto de la pandemia Vino a cambiar mucho las cosas Ya no nos hemos visto Como antes Debido a Obvias razones Pero Yo creo que Una de las más Memorables Sería Una vez Que estuvo por acá Pitbull Nuestro 305 Que le tengo también Un aprecio gigantesco Es una de las personas Más sencillas del mundo El espíritu Sí la verdad Lo es Y fíjate que A veces El staff El equipo de él Tú sabes Siempre lo están protegiendo Y tú lo que tú quieras Y no se acerque Me gustaría Si yo llevo a hacerle Una entrevista a Pitbull Te juro que se me tiembla la boca Y no sé ni qué decirle Además decirle Que está bien bueno Y que está bello Pues dile eso Y él De lo más seguro Es que él te va a regresar Un piropo también Y así va a Y te va a hacer sentir Te va a hacer sentir Tan cómoda Te lo juro Vas a estar tan a gusto Que todo te va a fluir Así natural Ya vas a ver Que a mí te acuerdas Bueno vamos a ver Porque en verdad Que me gustaría Conocer A mí me gusta conocer A mucha gente Me gustaría conocer A Daddy Yankee Que ya se retiró Quisiera conocer A Whitney Va a realizar Una última gira Y por acá Ya los boletos Se han agotado Tengo entendido Que ya no hay Boletos a la venta Porque la gente lo quiere La comunidad latina Lo quiere Pues él es uno De los pioneros Del reggaetón Tú sabes Desde la canción De Tú sabes La gasolina Que por acá Fue un mega hit Y la gente Te la sigue bailando Gracias a la música De Daddy Yankee Yo he podido comer Yo he podido darle De comer a mi hija Yo he podido Mandarle dinero A mi padre Mi santo padre Que ya tiene 82 años Y que tiene un marcapasos Ahora Gracias al reggaetón Gracias al urbano El género urbano Yo he podido comer Y tener una vida Y yo cada oportunidad Que lo hago Creo que se lo he dicho De cara a cara Artistas como Zayn y Lennox Les he dicho Antes de comenzar Esta entrevista Gracias a ustedes Yo he logrado comer Gracias al formato A la música Portorriqueña Que yo tengo Para poder Llevar a cabo A mi vida Que alegría Dicen que están Llenos Todos Los conciertos De Daddy Yankee Con Bad Bunny Bueno Pero es que Los precios Te voy a ser sincera Tan alto Tan alto Que pasó Yo cuando vi eso Dije Como yo voy a pagar 2000 dólares En una silla Que es eso Que tiene eso Es una silla De croque Pues tú sabes Ahorita la gente Está Urgida en querer salir Disfrutar Al aire libre Han sido dos años Donde nos tenían Pues todo restringido Con restricciones No pudimos hacer aquello No pudimos hacer aquello El otro Lo que tú quieras Y la gente Pues ahorita Quiere salir Y no les importa pagar Acabamos de Como pararte un ejemplo Y seguro que tú Te diste cuenta Lo de Bad Bunny La gente estaba pagando Unas cantidades Que dices tú Wow ¿A poco tienen tanto dinero Ustedes? Pero bueno No les importó No Yo digo Yo digo La gente lo que va a hacer Es no sé Vender sus cadenas O vender su ropa Lo que sea Que alguien se la compra Solo por comprarse un ticket Para verlo Pero si Él ni se acerca a ti Él está en una tarea Tú te has sentado en una silla Allí mirándolo Pero claro Y fuera para tocar Tú sabes Es más la experiencia Estar ahí con la gente Disfrutando con el resto del mundo Y coreando canciones Que te han tocado De una manera u otra Tu vida Cuando estabas en las malas Y en las buenas Esas canciones de Bad Bunny Te levantaban Y yo creo Yo por eso Cada vez que estoy al aire Y presento una canción de Bad Bunny Lo hago con mucho orgullo Porque la gente Ha de decir lo que quieran de él Pero yo sé Que él también Le ha fregado Le ha rascado Le ha raspado Para poder llegar Al momento que él está viviendo Y él es un Un testimonio De que si tú Verdaderamente te enfocas En lo que quieres Y crees en tu producto En lo que quieres hacer Vas a llegar lejos Te pregunto ¿Tú gastarías Casi tres mil dólares Por ver A uno de los artistas favoritos? Bueno No puse tu hija No puse nadie Piense en ti Piense en ti Pagarías o no Piense en ti Puede ser que dice Comida para mi hija Para mi familia Piense en ti ¿Lo pagarías o no? Bueno Si tuviera tres mil dólares Por mucho gusto Claro Pero no los tengo Ay no puedo No Mira Yo primero pienso Cuando pague la luz El agua El celular Y me sobre Entonces hablamos Porque yo El cantante No va a pagar a mí Mis cosas Es decir Tú vienes a escucharme Claro Pues es una decisión Tú sabes Es una decisión Hay gente que tiene ese dinero guardado Hay gente que lo tiene en su tarjeta de crédito No les importa Y son eventos muy únicos Por ejemplo El cumpleaños de Bad Bunny Fue celebrado aquí en Chicago El día 10 de marzo Si no me equivoco Entonces hay gente que pagó lo que fuera Para poder estar ahí con su artista favorito El día de su cumpleaños Y cada persona que salió de ese evento Ninguna persona se quejó Nadie se quejó Pero ¿Qué tú me dices? ¿Qué tú me dices del concierto de Ricardo Algona? Una mujer se desnudó allí casi Sí ¿Qué es eso? No, pero Eso no es nada Hay otras cosas que pasan también Que mucha gente no cuenta O no sacó el teléfono a tiempo para filmar No, créeme Hay gente que sacaron Sacaron el video Ustedes que viven un catarsis Cuando están presentes De por sí Cuando escuchas una canción de Arjona Cuando vas en la radio Vas en tu carro Y estás escuchando la radio La música de Arjona Es muy llegadora Muy impactante Imagínate verlo en vivo Todavía que él está hablando anécdotas Conectando anécdotas Con sus canciones Entonces hay gente que se derrite Y pierde la conciencia Y hacen lo que tienen que hacer Ahí para celebrar a su artista favorito Yo me quedé sorprendida Que la gente dijeron El pobre Arjona Ni se dio cuenta De lo que la chica hizo Porque es verdad Yo me quedé conciente Que estaba cantando a su público Él no miró Pero me imagino Que ya lo vio después En las redes sociales Claro, lo vio Ella hizo eso Con ropa interior Que estaba ahí haciendo Pues Celebrando a su querido Arjona Por cierto ¿Y qué extrañas del programa? Yo creo que Dos cosas Esa palomita Ese nerviosismo Que sientes Cuando te toca puerta Y no sabes Ni quién rayos va a ser Alguien Aunque es bonita La que te tocó Bueno, las que te han tocado Son preciosas Me tocaron Unas grandes damas Que la verdad Les mando Un fuerte abrazo Y bestote también Todas ellas Desde Nadia De New York Hasta Shelly De California De origen colombiano Ronnie Tú la mencionabas Anteriormente Y también a Karen La reina de belleza De Perú Que se Ay, esa Es preciosa Es Cuando pones Cermonio Peruana En las redes sociales Se ve de una manera ¿Verdad? Pero en persona Se te cae la quijada Al piso Te lo juro Es una mujer Es una mujer Es una mujer Es una mujer Es espectacular Elegante Elocuente Todo lo que dice Todo lo que ella hace Como que brilla Dices tú No, esta mujer Se cayó del cielo La verdad Porque Mira, yo te voy a hablar Claro Yo he escuchado A mí me pueden Hasta la gente Criticar Pero yo digo Si es cierto o no Tantas mujeres peruanas Que siempre están Como que mal Arregladas O tienen los dientes Exacto No sé Si tú conoces El programa de Señorita Laura Señorita Laura ¿Cómo está Laura? Todos conocemos Este show Ya, claro Pues mira Tú sabes que siempre La gente Cuando van allí Van con sus problemas Tú has visto Que dicen No, que si mi marido Me golpeó Me rompió los dientes Me rompió esto Y tú dices Pero todas las peruanas Son así Cuando yo vi Esa mujer Que apareció para ti Karen Yo dije Contra ¿Qué peruana es esta? Qué bella Dientes hermosos Un perfil hermoso Un cuerpo hermoso ¿De dónde salió ella? Te cuida mucho Hace ejercicio Le gusta bailar Pero mira Por ejemplo Este tipo de shows Que acabas de mencionar Yo creo que es Igual Puro show Lo arreglan Para que Para que salga Para que salga ¿Tú crees que es Puro show? Yo creo que sí Yo creo que sí Porque hay temas Que tocan ahí Que dices tú Dios mío ¿A quién se le ocurre Hablar de esas cosas De su vida privada? ¿No? Entonces Yo jamás me prestaría Salir en un show Donde va Lo más seguro Es que van a sacar A mi ex esposa O a mi amante O qué sé yo O sea ¿Para qué? Pero es No Entonces cuando ella dice ¿Qué pase? Yo no sé ni quién rayo Ya Sinvergüenza Señorita Laura Yo no fui Fue mi hermano Yo la conocí al Edito Del carrito sandwichero Y no Es por Yo me he preguntado De eso Es entretenimiento Para que la gente Se ría Y la pase bien Pero yo tengo A mi me gustaba Cuando decía al final No te preocupes amiga Te voy a ayudar Te voy a regalar Un sandwichito Como un carrito Sandwichero Para que lo cojas El afamado Carrito sandwichero Pero mira Yo Conozco Yo creciendo En California Estudié con Personas peruanas Y Te digo Hay muchas La gente peruana Ellos son Muy bien parecidos Yo tengo amigos Peruanos Aquí en Chicago De la familia Choque Ellos son personas Altas Y bien parecidas Te digo El show de nuevo Para ya no Sonar como disco rayado De nuevo es Hacen teatro Y show Para que la gente Como que reaccione Te impacte ¿No? Oh wow Pero Que fuerte Pero es que ella dice Que pase la amante Y yo digo Pero que le pasa a ella Porque algo así Te pasa la persona Y sale con una cara Bien macho Ahí ¿Qué pasó? Soy macho ¿Qué? Soy macho Y ella dice Siéntate ahí Siéntate Claro Y yo Algo exagerado Y te digo Yo a veces siento Que como que los preparan Para Para hacer todo ese escándalo Claro Pero Claro Con eso se ganó Su Su dinerito Vamos a ponerlo así Porque no fue gratis Porque hay gente Que ve sus shows Porque creo que Los hace sentir mejor Sobre sus propias vidas Como ves que hay gente Que está como hecho Un desastre Y como que te sientes Tú mejor Ver que hay gente Que la tiene peor Quizás que tú Entonces es algo Como psicológico Lo he leído Lo he escuchado Que hay personas Que están Quizás Buscando algo Para llenar Su cuestión sentimental O traen problemas En su propia vida Y ve los problemas De otra persona Ya no te sientes tan mal Entonces Ah pues Es como un parecido A lo de Jerry No sé si te has escuchado Uno que era americano Sí Jerry Jerry Ah Como me encantaba Ese programa Eso era todo A pescoso Aquí Aquí se grababa En Chicago Al cruzar la calle Por cierto Sí Sí Cómo no A mí me encantaba Ese programa Ya está viejito Ya porque ya Pasaron sus años Yo creo que se retiró Se retiró el señor Cómo no Claro Pero en verdad Me encantaba Ese programa Que es que venían Esas morenas Y cuando venían Esas mujeres A pelgar Esas pelucas Volaban Luego 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 Las presentaba Y se iban a los golpes Sí Ay Pero qué es eso Pero tuvieron que Porque ya Estaban promoviendo Mucho la violencia Y ya Pues lo quitaron Por eso Aunque Él tiene Él tiene tus videos Porque tú Tú los ves Por YouTube Y salen Los videos De ellos Sale lo mejor De Jerry Springer Todavía A mí me encantaba Ese programa Ajá Mira y no te han hablado De casualidad De la isla Porque creo que viene Que una isla En Enamorándonos No Regresarme A Chicago Por eso Me dijo El día del show Karen ¿Sabes qué? Me caes bien Y no Me encantaría Conocerte más Pero no podemos Porque te tienes Que regresar Entonces Yo la entendí Completamente ¿Por qué me dijo El que no? Que no De hecho Nos comunicamos Todavía en las redes sociales Yo le mando Palabras De apoyo De aliento Porque a veces Pues también Se siente como Mal Porque su familia Está Tú sabes En Perú Tiene familia En New York Ella está solita Pero ella Ha logrado Desarrollar amistades Con la gente Que está en el show Con los muchachos Que también salen por ahí Pero yo a veces Me manda mensajes Omar ¿Cómo estás? Y eso que el otro Y yo le contesto Y tenemos una bonita amistad A la distancia Pero ahí va Te están diciendo Que eres guapísimo Mi amiga Nini Dice que estás guapísimo Ah pues muchas gracias Nini Thank you very much I appreciate that Me encanta Que hablemos bastante ¿Y qué es lo más Que te gusta del deporte? O sea ¿Qué es lo más Te especificas? ¿Qué es lo que? Perdón ¿Cómo? O sea ¿Qué es lo más Que te especificas En tu trabajo? ¿Es narrando Los juegos? ¿Cómo es? Perdón Sí, sí No entendí la pregunta Discúlpame Sí Mi trabajo principal Es narrar Las jugadas La mayoría Del trabajo que hago Es salir a través De la radio Entonces yo tengo que Obviamente Dar esa crónica ¿No? De lo que está pasando Tratar de pintar Una imagen En la mente Del radio Escucha Como teatro Y trato de No es como Estos narradores Que tú Los ves En los juegos Y digo Dios mío Pues los dejen A la gente Ver el juego Porque ellos están Hablando Que si mira el juego Que si mira la bola Fue, la tiró Tres puntos Eh, viene el otro Tira la bola Pues ya, claro Pues es diferente Porque no hago televisión Hago radio Es más radio Entonces Ah, ok Hay una responsabilidad Diferente Claro, hay gente Que está en televisión Y que está narrando Lo obvio, ¿verdad? Pero Uy, pero qué fuerte La radio es diferente Porque Pues no pueden ver Entonces es responsabilidad Mía Traerles Una Foto mental De lo que yo estoy viendo Y lo transmito A través de la voz Y por la radio Para que la gente Que esté manejando A su casa O escuchándolos A través de la euforia Tengan una idea De lo que está pasando Porque pues no pueden Estar manejando Y viendo la televisión Porque pues Quién quiere hacer eso, ¿no? De mente Por ahí, pero Bueno, yo no sé Cómo le llaman No sé cómo le llaman A las personas Que son como que Narrador Pero como quien dice Del juego completo Desde como empieza Hasta como termina A veces puede decir Mira, desde una pelea Se fue una pelea Que si Y salen así Dicen el nombre De la persona Que si fulano de tal Le dio al otro Que si el otro Le dio la bola Que si mira Ay, yo dije Dios mío Pero cómo es Cómo él puede hacer esto ¿Cómo se lo pueden Recordar ahí? Ah, bueno Pues ya con Tú sabes Ya tenemos Cayo en esto Ya con Con la experiencia Ya todo Ya tenemos El El trabajo El ejercicio mental Y ya Es como toda la vida Tú sabes Ya con Sí, pero son cosas Que no salen En el sketch Eso si de momento Pasó una pelea Ellos rápido Tienen que decir Lo que está pasando Y contárselo a todo el mundo Y como que todo Mira, tiró tres puntos Tiró cuatro Bueno, yo no sé Esas bolas son de tres A dos puntos Bueno, fuera de cuatro Pero no Son de tres Sí, sí, sí Es que como que Como lo dice tan rápido ¡Guau! El número Tiró tres puntos ¡Eh! Ah, hubo una pelea ¿Qué pasó aquí? Y yo dije ¿Qué es esto? Todo eso Todo eso lo tenemos Que resumir Es un salazo Porque, por ejemplo El básquet es Tú sabes Para arriba y para abajo Para arriba y para abajo Y cambia de posición Y tiro de dos Y fuácatela Con la volcada O, you know Cositas así Ah, so Pero tú tienes una voz De los futuros Bien increíble ¿Sabes? ¿Sabes? Cómo hablar Y tú dices Aquí estamos Yo soy Todo esto Vimos a Chicago La, la, la Ok Te agradezco Te agradezco tus palabras Eres muy amable conmigo Este Mira Básicamente hoy en día Es hablar Yo creo Que claro Y fuerte Para que te escuchen Es muy importante Que te escuchen Lo que estás diciendo No es tanto el tono De voz Claro Hay gente que tiene Unos vocesones Y se escuchan increíble Pero hoy Ha cambiado mucho El concepto en sí De locutor Yo creo que es importante Ser fluido Elocuente Que te entiendan Y hablar fuerte Para que la gente Pueda escuchar Lo que estás diciendo Porque hay locutores Que hablan muy bajito Y a veces No se les entiende Lo que están diciendo So ya No es tanto El tono del voz Sino la fluidez Y la claridad Se podrá decir Y hay que hablar Con corrección Porque también están Los que son chismólogos Los que son chismes Que dicen Mira lo que dijo Ese locutor Usted lo escucharon Y yo digo Pero bendito Deje lo que hable Se equivocó Cualquiera se equivoca Porque también Están los chismes En todos los países Claro, claro Todos Todos metemos la pata De vez en cuando Tú sabes Hay cositas que Somos seres humanos Y somos susceptibles A meter la pata Pero el chiste es Evitar Los errores ¿No? Yo por eso Soy muy cauteloso Trato de Pensar las cosas bien Antes de salir al aire Porque por ejemplo Aquí esta radio Es intensamente musical Eso no es tanto Widi-widi Pero cuando hay Widi-widi Tiene que ser Al grano Y decir algo relevante Al radio Escucha A la persona Que me está escuchando ¿Cuánto tiempo Llevas trabajando ¿Cuánto tiempo Llevas en tu trabajo? Pues mira Aquí tengo Estas canitas Para que te des Una idea Más o menos Ok Más de 30 35 años Por ahí ¿Más de 35 años Trabajando en esto? No, no, no Tampoco Tampoco No Tengo Ya se puede decir Más de 15 años Trabajando en este medio Le puse 15 más Fue Fue como vi el pelo Le puse 15 más Oye Ya me quieres mandar Al pozo mujer ¿Qué onda? No Pero si yo estoy A los 40 Ya me quieres Jubilar Igual Órale pues Ok No, no, no Sí Como más Como más de 15 Y he comenzado Como muchos de nosotros Aquí en este país En etapas ¿Desde qué edad Empezaste a trabajar? ¿Qué tendría? Yo creo que unos 25 Más o menos Por ahí Ay, por fin Cada vez que conozco Alguien me dice Yo empecé a los 7 años Y dije Pero que a los 7 años No No, lo que pasa es que Las comunicaciones Influyeron en mi vida Porque te digo Vamos de nuevo Lo que te dije En los principios De esta comunicación Aquí contigo Trabajando en los campos Trabajando ya En las puertas En los árboles El entretenimiento Venía a través De ya sea la radio O el Wac-Man ¿No? El apamado Wac-Man Entonces Escuchando radio Escuchando los vocutores De la forma que se expresaban Eso influyó mucho En el deseo mío De querer trabajar En las comunicaciones Ya de grande Oh, wow O sea que ya como A los 25 Dijiste Esto es lo que yo quiero Le di paleta Vamos a ponerle así Sí, bueno Claro Tomé mis Clases de preparación En el colegio Y todo eso Pero no No sabía exactamente Lo que quería hacer Y digo eso Porque mucha Mucha gente No sabe eso de mí Yo quería Tenía tres cosas en mente Trabajar en las comunicaciones Ser oficial O patrulla de caminos Lo que le llaman La ECHP En California O trabajar como piloto De aviación Wow ¿Y tú sabes eso? Lo tenía Lo tenía todo eso En mente Pero Ya después Unos años después De De terminar Mi carrera colegial Este Decidí ya Enfocarme al 100% En esto de las comunicaciones Y por eso Tomé esa decisión De venirme De dejar California A mi gente Mis Mis Mi familia Mis amigos Y una novia Que tenía en aquel entonces Y venirme para Chicago ¿Y qué te dio Con que querías hacer aviación? ¿Qué te gustó? ¿O piloto de aviación? Sí, de hecho Mira Yo crecí en un pueblito Chiquitito ranchero Houston, California Se va a Houston, California Y había una biblioteca Pequeña Entonces Este A mí me encantaba mucho leer Ver Tú sabes Fotos Visuales Y todo eso Yo crecí bien Un show De un piloto Un superhéroe El show se llamaba Airwolf Entonces Era un helicóptero Que tú sabes Cuando llegaban los malos Salía el helicóptero Así como de un volcano Y Iba y buscaba a los malos Tú sabes A derrumbar A la gente Que manejaba Tú sabes Qué sé yo Narcóticos en un avión Y todo eso Entonces Ok Ya Se llama Airwolf De hecho Si te fijas en el YouTube Puedes encontrar Los capítulos Por ahí Entonces Pues créeme Que yo estoy Enamorada De Top Gun Ah A eso iba ahorita La película de Top Gun Que es una clásica Yo quería ser Tom Cruise También Porque se me decía Tan cool Que el chavo Si no estaba en un avión Estaba en su motocicleta ¿No? Iba por la nodia Y todo eso Luego la música Y luego la música Que ponían Cuando iba en la moto Y con la muchacha atrás Y dije No Güey Yo tengo que ser El próximo Tom Cruise El Tom Cruise latino ¿No? Entonces Yo creo que Hay muchas personas Que trabajan en aviación Que yo creo que También fueron Influidos precisamente Por Por el señor Tom Cruise En esa película Que tuvo un impacto gigantesco Entonces Esa fue La otra Y una experiencia inolvidable Se le murió a su amigo Ah En la película Sí Sí El Gus ¿No? El afirmado Gus Que se le mueve Se le muere a la película Y caray Una de las clásicas Pero fue la bendición Porque en la parte 2 Creo que sale El hijo de Gus Pues Está Compitiendo con él Oye Te la han visto todas Órale Qué bien Sí, sí, sí No he visto la película No he visto la película Pero te contaron Ok Ok No, no Me conté yo sola Porque yo la busco rápido Por internet Y más o menos sé Lo que pasa Se encuentra todo Muy bien Sí A mí A mí siempre me gustó Mucho la farándula Así que si tú me puedes Dar algún consejo De cómo Cómo entrarle Porque es que Mira Yo estoy todo el tiempo Pegada con Con las redes No sé Vamos a ser sinceros Ganas pero no mucho Sabes No puedes ni pagar una casa ¿Ya lo estás haciendo mujer? ¿Qué te puedo decir yo? Ya tienes Has hecho un lado Digamos Esa pena Hay gente que quiere hacer esto Pero a veces les da pena Tú ya estás tomando cartas En el asunto Se nota que eres una persona Con una gran personalidad Y estuviste insistiendo 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 Claro que ya me habías dicho Desde hace tiempo Pero no podía Por cuestiones de trabajo Pero estabas ahí encima Yo tenía miedo Que me bloqueara Yo dije Dios mío Yo no puedo seguir insistiendo Ahora sí ¿Se oye? Estaba entrando una Ok Ah ok Pero yo más te diría Yo tenía miedo Yo tenía miedo Que me bloqueara Que yo tenía miedo Que me bloqueara No, no Es que Sí porque la gente me decía Dale pero dale Pero sigue insistiéndole Que te va a contestar Y yo Ay no me atrevo Porque la gente Queda Bloquea Pues mira Yo creo que Hay una línea Que la gente No debería de cruzar Claro Tú sabes Yo creo que siempre Hay que ser responsables Hay que ser respetuosos Hay que ser Este Hacer las cosas Con Y entregarlas Con mucha calidad Hay personas que Nomás hablan por hablar Y quieren ofender Y quieren utilizar eso De nomás tirar basura Para ver si pueden Generar una reacción Y hay muchas De esas personas Lamentablemente Hay que recordar Que La parándula Y las personas famosas También son seres humanos Tú sabes Estás hablando Estás hablando De cosas Que están pasando Reales Yo quiero entrevistar A las personas Es hablar cosas Positivas Cosas Buenas Hay gente que rápido Dice Ay mira No sabía que tú Eras tal cosa Pero como Que tú no sabes Que soy yo Tú no me conoces a mí Claro Yo creo que hay maneras De hacer las preguntas Hay gente que es muy directa A veces Y no tienen filtros Y pueden lastimar a una persona Yo creo que hay maneras De hacer una pregunta Difícil de hacer Es cuestión nomás Tomar tu tiempo Y asegurarte Que no vaya a ser algo Que pueda Tornarse sensible Para esa persona ¿Cómo yo lo he hecho hasta ahora? ¿Verdad? ¿Y cómo lo he hecho yo hasta ahora? Fenomenal Porque estás sonriendo Estamos realizando Una charla muy amena Y me estás haciendo sentir cómodo ¿Verdad? Y como somos latinos Nos encanta así como que Contorrear Y coquetear Y toda esa onda Y este Ya cuando tienes Esa clase de comunicación Que está fluyendo Yo creo que puedes Lograr grandes cosas Ay, gracias Qué lindo No me hagas llorar Tú échale ganas Te felicito de nuevo Se ve que Te interesa esto Y veo pues Que la gente Te sigue Te están apoyando Y puedes contar Con el principio Gracias Ay, Dios mío Ahora sí Tus manos Se me van a echar encima Óyeme Soy sentimental Ah, está bien Llora entonces Llora No hay problema A veces el llorar Nos hace sentir mejor después ¿Verdad? Es que Esto es lo que me gusta Y a veces Pues sí Es muy frustrante Cuando no puedes Obtener las ganancias Que quieres Pero pues dicen Que mientras más lo hagas Pues quizás Puede llegar lejos Pero Claro Es bien difícil Pasan los años Y no puedes ni comprarte Una casa O puedes así Tan cara Claro, claro, claro Yo sé Está cañón La vida en sí Es Es bella Pero también Tiene sus retos ¿Verdad? Mira, por ejemplo Yo tuve que sacrificar A mi santa madre Que está Sola en California Y me van a ir a México Y yo estoy aquí Y a veces Uno tiene que tomar Decisiones Muy fuertes Muy Como decimos los mexicanos Decisiones muy Muy cañonas ¿No? Sí, sí Para lograr algo Porque yo sentía Que en California En aquel entonces Cuando dejé California Que no había algo para mí Eso tuve que Irme a otra parte del mundo Para buscar el pan De cada día Pero ella por lo menos La ve por Por videocámara Pues sí Pero no es igual Como tener a tus padres En frente de ti Yo creo que es Salud, abrazo Un beso Claro, claro Y ahora mi mamá Que ya tiene 68 años La veo ya Con su pelito más blanco Ha tenido sus Problemitas de salud Y yo quisiera Estar ahí Para Mamá Te llevo una sandía Mamá Te lavo los trastes Mamá Te corto el pasto Mamá Si quieres Nos vamos al Parque Nacional De Sequoia Un parque muy bonito Por cierto Que está en California Quiero yo Hacer esas cosas Que las tomé En vano Cuando estaba más joven Oye Si yo te cuento algo Lloramos los dos Porque yo empecé A trabajar A los treinta y ocho Ya no quiero Que yo te suje Ya no quiero Yo empecé A los treinta y ocho A trabajar Ok Y obviamente pues Ya llevo Ya llevo dos años Y lo que he ganado Es bien poco Ay Y cuando también Uno mira las cosas Pues Como que uno dice Ay me gusta esto Uno dice No compres Ahorra Porque El futuro te está esperando Olvídate Uno como que no hace caso Compras estas cositas Que valen Setenta centavos Pero Todo lo que tú gastas Sigue bajando Sigue bajando Sigue bajando Ya veo por qué Porque el dinero no te da Porque tú compras Y sigue comprando Pues mira Yo te diría Que si A veces en la vida Cuando una cosa No está funcionando Tenemos que Desarrollar un plan B Y hacer otra cosita Para poder Mantenernos Sostenernos Tú sabes Para no estar sufriendo Ya sea Económicamente O emocionalmente O qué sé yo Yo he tenido que hacer Algunos cambios Muy difíciles En mi vida Para poder Estar a flote Afortunadamente Estoy en Algo que me gusta Y estoy aquí Y tengo unos compañeros Increíbles Y tengo una Una directora Que la verdad Me ha ayudado Muchos aspectos En la vida Pero también He tenido que dejar Ir algunas cosas Que también quería hacer Que no me estaban Funcionando Entonces A lo que voy Es que a veces Si algo no está funcionando Tenemos que hacer Modificaciones En nuestra vida Para dejar de sufrir Porque no está funcionando ¿Me explico? Claro Es que me Me gustó un comentario Que me dijo Una muchacha Que dijo Hay que controlar Las emociones Pero siga del anteánimo Es que las emociones Aunque tú las aguantes Como quieras Se te sale Porque Somos humanos Hay que llorar Somos Y me contó También casi lo mismo Que ella también Por poco A ella la bajaron De un avión Y por poco La deportan La querían Dentro del país Ella es venezolana Como Ronnie Y yo dije ¿Pero qué es esto? Mucha gente ¿Han migrado? O inmigrado No sé cuál es la palabra Correcta Inmigrado Y ella me dijo Que Dice que desde que salió No ha vuelto más A su país Lamenta mucho Haberle a sus papás Pero ella dice Que Que está fuerte Porque dice Que la pueden lastimar Si ella vuelve a entrar Porque como El presidente Es muy bueno Gracias a Dios Dios lo bendiga El que sea Porque todos los presidentes Son así Pero duele Sí Me imagino Me imagino que sí Y yo Te voy a decir algo de Vanessa Yo le veo mucho futuro a ella Ella tiene una Tú sabes Vanessa como es En cuanto Le ponen la cámara Como que ella que brilla Y luego es Habla Habla así Bien 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 fluido Y rápido Y siempre está sonriendo Y registra súper bien En la cámara Entonces yo creo que Que Vanessa Y también es muy linda persona Le tocó Y le va bien Y le va bien con Josh Le va bien con su flechado Ah sí Sí Con el famado Josh Este Y le deseo todo el éxito Del mundo A Vanessa Y a todos ellos Que están ahí Que la pasamos bien Desde Jeremy Nancy Gia Stephanie A todos Y también a la gente Que está ahí Con la producción Backstage Que también andan Del tingo al tango Que nos preparan Y nos jalan Y nos ponen los micrófonos Y nos quitan el micrófono Y que tú Córrele para allá Y que tú Córrele para allá Y que ahorita vas a salir Y también Rafita Ni se diga Rafa que es Wow Estoy deseosa Por tener Una Una entrevista O sea Conocerlo A Rafa Estoy deseosa Porque no es que estoy loca Estoy deseosa Una desesperación Que quiero verlo Me encanta Él es una persona Muy ocupada Te voy a decir Eso sí Desde ahorita Él lo cae así Mira Jaloneando Jaloneando Para arriba Y luego Se tiene que ir hasta Chile A veces Se tiene que ir A por ti Me gusta cuando juega Con el nene Me gusta cuando juega Con el nene Con su bebé Con su bebé Ay Dios Es un amor Me encantaría Es un pan de Dios Te lo juro Y la verdad Ese show Está muy bendecido Por tener una persona De la calidad De Rafita Siempre está sonriendo Cotorreando con nosotros Jugando con nosotros Bromeando con nosotros Y te hace sentir Aún más cómodo ¿Verdad? Entonces Pero tú no viste Los videos de él Que se vistió de mujer Sí, sí, sí Lo he visto Lo sigo en las redes sociales Y la verdad Dicen que la risa A veces es la mejor medicina Y cuando veo sus videos Me hace reír Y me siento mejor después Pero fíjate Si yo hago algo así Yo no sé si atraeré crítica O atraeré audiencia Yo no sé A veces uno dice Si yo hago eso ¿Cómo será? ¿Cómo será? Yo a veces canto Y la gente me dice ¿Tú cantas bien? Y yo dije Sí, canto feo Dilo, dilo Porque es que me gusta La sinceridad No, cantas bien Y yo, ok Ah, bueno Pues lo importante Es hacer las cosas Que nos encanta hacer Por ejemplo Yo canto malísimo Pero me gusta el karaoke De cualquier manera Me gusta No creo Un locutor como tú Tiene que tener una voz fluida Para cantar Bueno, quizás la voz es fluida Pero no necesariamente significa Que suene bonito ¿Verdad? Me gustan mucho Las rancheras Me gustan las canciones Como Juan Luis Guerra Me gustan las clásicas De Juan Luis Guerra Como no Pero me gusta mucho El pop en español De los 90 Como las canciones De Christian Castro Enrique Iglesias Shakira Tú sabes Ah, wow Muchos de esos artistas Que pegaron Esa época de los 90 Cristina Aguilera Cristina Aguilera Que le tenía un crush Cuando ella salió Tú sabes Cuando ella apenas salió En la época de los 90 Por cierto Uf, a mí me encantaba Verla en la televisión Y ella y a Mariah Carey Y a todas Todas esas grandes mujeres De la música Tú eres muy jovencito Tú estás como en los 40 ¿Verdad? Sí Ok Correcto Yo tengo 40 Cero Mándeme Tú tienes un poquito más ¿Verdad? Estoy en los 40 Ay Oye, estás como la gente ahora Que no quieren decir su edad No, es que Es que como Hace ratito ya me estabas jubilando Mujer ¿Qué me estabas jubilando? Que no sé qué ¿Cuántos? Si yo tengo 40 Y me faltan 10 para 50 No, yo estoy bien De hecho, yo creo que en este momento Estoy mejor que nunca Yo creo que He vivido muchas Muchas experiencias Muchas experiencias Muy difíciles Durante mis 20 Y mis 30 Y en este momento Me considero una persona más sabia Pienso las cosas 2-3 veces Antes de tomar decisiones Como dicen Que a los 20 A los 30 Uno dice Vacilón Juego Pero nada de trabajo Nada de trabajo Y mucha gente mayor que yo Me decía Ey, tú no te preocupes Ahorita tú más pásala bien Rico Conoce Haz tu desmadre Lo que tú quieras Pero Me siento bien en este momento En esta época de mi vida Te digo algo Ajá, te escucho Tengo un montón de seguidores Que son personas mayores Son gente que las adoro Que las amo Bueno, todos ellos me preguntaron Mira, hace como 3 días o 4 Que no haces live ¿Qué pasó? Se preocupan Me quedo sorprendida Y es porque aquí en Puerto Rico Pues explotó una planta Y hubo un apagón Que no hubo internet No hubo agua Y no hubo luz Las 3 cosas más importantes Y yo dije Mira, cuando me conecté Hablé con todos Le dije lo que pasó Y me dijeron Sí, sí es verdad Hubo un apagón aquí en Puerto Rico Y nos fuimos Pero qué bueno que estás bien Oye, se preocupan la gente Y son mayores Yo los considero a todos Como unos abuelos Ah, qué bonito Yo tengo más de 100 y pico de abuelos ¿Verdad? Que no quisiera Que no quisiera yo tener A mis abuelos de nuevo Ya no tengo ningún abuelo Que vive Yo no tengo a los míos De parte de madre Los dos me fueron Por eso Fíjate que una de las cosas Que a mí me gana mucho De una mujer Y una de las relaciones Que tuve Hace como dos, tres años Una de las cosas Que me cautivó de ella Es que ella se lleva Súper bien con la gente Mayor De hacerse plática Cotorrea con ellos Y a mí me encanta Una mujer que tiene ese corazón Para tratar bien A la gente De edad avanzada Eso a mí me gana Y es algo que viene conmigo Desde muy chiquillo Porque mi mamá Fue voluntaria Antes de convertirse En enfermera Mi mamá fue voluntaria En estos hogares Donde a veces Abandonan ancianos Mi mamá Mi mamá Mi mamá iba Los sábados A peinarlos A darles de comer Hablarles de Cristo El mensaje de Cristo Y salvación Y este Y eso como que Lo planteó En mí Y eso Esa es tu mamá ¿Mande? Esa es tu mamá ¿Verdad? Mi mamá Mi mamá, sí ¿Cómo hacía eso? Yo la puedo contratar Para que venga a Puerto Rico Para que esté un asilo Con mi tía Para que le dé Todos esos amores Aquí lo Aquí este Lo he logrado hacer Por ejemplo En el Hay un lugar Casa Se me fue la onda ahorita Pero este Hay un hogar Donde Un asilo O sea Un hogar de asilo Me gusta la palabra Asilo Te lo juro ¿No? ¿Qué fue? Es más Es feo Sé lo que es un asilo Pero no me gusta usar La palabra asilo Pero es una casa ¿Cuidado de ancianos? Sí Es una casa De gente retirada Y personas Que tienen Por ejemplo Ya Un estado avanzado De demencia Y cositas así ¿Cómo te gustaría? Pues cuidado de ancianos Cuidado de ancianos Pensoras de la tercera edad Cuidado de ancianos Un lugar donde reciben Tú sabes Personas ya mayor Tercera edad, ¿no? He sido voluntario Y he ido a jugar Por ejemplo Ajedrez con ellos O hacerles plática Porque yo creo Que es muy importante Porque no dejan De ser Seres humanos Tú sabes Que están en otra etapa De su vida Pero yo creo Que es muy importante Que cuidemos De nuestra Gente mayor De edad Porque yo creo Que eso trae Una bendición Y yo soy de las personas Que siempre estoy tratando De encontrar una manera Para traer Bendiciones a mi vida Y hacer Y hacer Personas de las personas Que fuerte A mí lo que no me gusta Esperar que la gente Haga el cambio Uno tiene que comenzar Primero Uno tiene que poner El ejemplo Para tratar de Porque mira Yo siento algo Aquí para finalizar Amiga Porque se me acaba El tiempo Mucho tiempo Yo siento que algún día Honestamente Vamos a dar Cuentas Enfrente de Dios Honestamente Yo creo eso Y vamos a tener que Decirle Esto fue lo que yo hice Con mi vida Honestamente Yo creo que Hay una vida espiritual Después de esto Hay una vida espiritual Después de esto Yo no creo que Cuando la gente se muere Se mueren Yo no creo en eso Yo creo que hay Algo más allá Yo creo que Hay una razón Por la cual el sol Se levanta todos los días Hay una razón Por la cual existe oxígeno Hay una razón Porque los seres humanos Nos multiplicamos Hay algo detrás De todo eso Entonces yo creo que Hay un Dios Que nos tiene aquí Y que nos va a pedir cuentas Y yo quiero que Por lo menos Él Diga ¿Sabes qué Omar? Por lo menos Fuiste con tu padre Le llevaste un vaso de agua Y un sombrero A tu padre Porque te preocupó Entonces Me haces Me haces llorar Me haces llorar Pero tengo que decir algo Dios Nunca se nos Se nos Despega Siempre Dios Está por nosotros Y en verdad Que yo He caído Yo he caído No te voy a mentir He caído Como que Como que el dinero No entra O qué pasa O qué puedo hacer A veces uno Como que piensa Cosas feas Las mujeres Las mujeres Que tienen esos cuerpazos Todas veces Que lo muestran En las redes Y se ganan Más de 30 mil likes Yo digo ¿Pero por qué? Porque si no es un cuerpo Si yo hago eso ¿Qué será? O sea Yo digo Yo no voy a hacer eso Dios no le gusta Tú no puedes copiarte De las personas Porque la gente No le gusta Tú tienes ya Como que una faceta En tu página Que a la gente Le gustan las cosas buenas Yo digo Es difícil Todo el mundo Ya está trabajando Todo el mundo Tiene su vida Y yo estoy empezando Como quien dice Pero qué fuerte es O sea Yo digo Y antes Si uno hace así Ya te ganaste 50 mil likes Si uno hace así Pero Pero Y uno dice Pero te pregunto a ti ¿Eso te traería felicidad A ti? 50 mil likes No Es lo que uno se gana Económicamente Que puede ser hasta Tú puedes ganarte Hasta 50 mil dólares Voy a ponerle así Un ejemplo Bueno Para mí la felicidad A través de las redes sociales Viene cuando alguien Aprecia Algo que viene Del corazón Algo que viene De la persona Cuando yo celebro A mis padres Cuando yo celebro A mi hija Subí un video hoy De mi hija Que asistió No metió el gol Pero asistió en el gol Y que la gente diga Wow Qué padre Eso a mí me trae Satisfacción en la vida Hoy en día Ah ok Corazón Vamos a ver Si puedo entender Yo todo Yo siempre veo A la gente Que están felices Porque nacieron Un día Cumplieron un año más Pero eso no nos da Para apagar la luz El agua La casa Lo pueden dejar En la calle Yo siempre digo A veces la gente No te preocupes Que Dios te va a ayudar Dios no te va a ayudar Él te puede dar un empujón De que tú lo que tienes que hacer Es moverte con esos dos pies Y caminar Yo creo que Dios Yo creo que Dios también Quiere que uno Tome cartas en el asunto No podemos dejar Todo en las manos De Dios Exactamente Y va a decir Ey aquí te van tus 50 mil dólares Aquí te van los 20 dólares Que necesitabas Para poner el gas en tu carro Yo creo que Dios Nos da la libertad De tomar decisiones en la vida Lo que pasa es que mi madre Lo que pasa es que mi madre Me dice Eso de las redes No te deja nada Tú tienes que buscar tu trabajo Y yo digo Es verdad En parte tiene razón Pero es que como que Cuando uno ama algo Pues uno sigue empujando Porque mira Yo nunca pensé Que tenía más de 10 o 15 personas Que entrevisté así de cartazos Yo nunca llegué tan lejos De dos seguidores O 20 que tuve ahí Ya tengo 10 mil Pero no son que los 10 mil Se conectan completos Eso sí que no Pero tuve poco a poco Entonces en YouTube Estoy ya casi llegando a los mil Estoy llegando casi a los mil Y ahí es que empiezo A cobrar Porque dice que Cuando llegas a mil seguidores Tengo que empujar Claro Estás ganando tantito Pero si no es lo suficiente Que tú necesitas para Pagar Sobrevivir Sobrevivir En otras palabras Entonces tienes que desarrollar Como te dije Más temprano en esa entrevista El plan B El plan C Para balancear las cosas Yo tengo No mira Yo te digo algo Yo te digo algo Pasa que pagar Yo tengo que mandarle dinero A mi padre Yo tengo que pagarle Manutención A la hija Eso tú sabes Esa parte del papá Esa parte de De la familia El punto es que No solamente me enfoco En una cosita Tengo que encontrar Otras avenidas De ingreso Para poder estar a flote Entonces ese es el mensaje Que quiero compartir contigo Amiga Porque a veces Nos aferramos tanto A una cosa Y no funciona Y como que se nos viene El mundo encima Yo te recomendaría a ti Que explores Otras cosas En las cuales tú eres experta O Tienes una idea Como realizar Algún otro trabajito Por ahí Para que puedas juntar Esas avenidas extras De Económicas Para poder ayudarte Porque si no Después te vas a hundir Y las cosas Se van a tornar más Yo he tenido Yo he tenido Hasta pesadillas Viviendo sola Yo me quedo Hasta las 3, 4, 5 De la mañana Pero Como vivo con mi mamá Pues hay que programarse Amiga Hay que programarse Positivos Todos los días Yo aprendí esto Del esposo De una amiga Que es meteoróloga Aquí en Chicago Se llama Peter L Él hace una afirmación Todos los días Donde él se programa Positivamente Todos los días Y eso me ha ayudado Tanto En En lidiar con muchas cosas Mentales Espirituales Emocionales Para poder sobresalir Porque yo también tengo Esos demonios Que te persiguen en la vida Y que quieren derrumbarte Y esos Rollos mentales Pero Yo creo que es responsabilidad De uno Programarse Así como programamos Nuestro teléfono Nuestra computadora Tenemos que programarnos Positivamente también ¿Vale? Dios quisiera Que estuvieras en Puerto Rico Dios me la quisiera Conocerte Quiero conocerte Tengo planes de ir Quiero conocer San Juan Quiero conocer San Sebastián Quiero conocer La costa Quiero comer Marlín Me dicen que el marlín Preparado allá en Puerto Rico Es muy sabroso Yo soy mucho de pescado Y de comida del mar Eso me encantaría Conocer la comida del mar Yo me pondré Como tres yaques Y me pondré Como cinco mascarillas Para darte un abrazo Porque cuando estamos Con esta pandemia Hay que cuidarse Bueno Si voy a Puerto Rico Te aseguro Que te voy a contactar Para por lo menos saludarte Y este No sé Por ahí que me des un tour De tu fabuloso país Bueno El tour será conmigo Con mi mamá Porque yo no guío Tráete Tráete a tu mami Tráete a tu mami Me encantaría conocerlo Bueno Pues gracias por todo Y gracias por tus consejos En verdad Sé que te molesté mucho Insistir Pero mira Como tú dices No fue molestia Las cosas llegan No fue molestia Pero como te digo Te felicito Porque estuviste insistiendo Y finalmente encontré Un espacio aquí en la agenda Este Para poder comunicarme contigo Lo que pasa es que a veces Cuando tú tenías La oportunidad Yo estaba como que Viéndome de aquí De la radio Un estadio Para narrar un partido De béisbol O de básquet Entonces se complica un poquito Y no voy a tener Esta tranquilidad Para realmente Abrirme contigo Y realmente compartir Mi mensaje Para la gente Que te seguí ¿Vale? Gracias Si quieres Les puedo decir A las personas Que me sigan Que aquí estoy disponible Si quieren una entrevista Se las hago también Porque yo quiero Entrevistar a todas las personas Ya he visto Que algunas personas Que me siguen Están viendo también Esta entrevista contigo Y pues ojalá Que se puedan Contactar Y pues que siga Fluyendo la comunicación La armonía El positivismo La salud La salud mental Emocional Espiritual Y todo Que Dios te bendiga ¿Ok? Amén Cuídate mucho Y te espero en Puerto Rico Y yo te aviso Si voy ¿Ok? Ahí estamos Cuídate Que sé que tienes que trabajar Los quiero Mi gente Bye bye Chao Mal Gracias Mi gente En verdad Que me siento Agradecida Me voy a ir Me voy a conectar Otra vez A ver si tengo A otros flechados ¿Vale? Aquí No hay camarita Bien